Se retomaron los trabajos del cambio de imagen urbana del Centro Histórico de Citácuaro. El director de obras públicas, Joaquín Campos, informó que los trabajos consistirán en el cambio de semáforos, drenaje principal, tomas de agua, la homologación del tamaño de las banquetas, así como el cambio de asfalto por concreto hidráulico estampado, con la intención de cambiar la imagen y se acorde a lo histórico de Citácuaro. Se espera que dichas obras concluyan a finales del próximo mes.